Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y hacía mucho tiempo que no me tocaba, o sea, no comentaba noticia a la Fórmula 1, pero bueno y esta tiene que ver con el piloto español Fernando Alonso bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, los médicos de la FIA aprueban la participación de Alonso en China Fernando Alonso sí correrá en el Gran Premio de China que se disputará este domingo 17 de marzo que se disputará en el circuito Shanghái y como sabemos, Fernando Alonso ya está 100% preparado para disputar el Gran Premio de China de este año y de hecho el español esperaba con ganas volver a subirse al Copic de su McLaren MP424 o sea, de su MP431 quería decir, perdonen así que ha recibido la luz verde provisional de los médicos de la FIA está este jueves, tras pasar por un examen y como precaución, tras las pruebas libres 1 deberá pasar un nuevo chequeo para asegurar su participación en todo el fin de semana recordemos que Fernando Alonso había tenido un fuerte accidente en la primera carrera de este año que fue en Australia, donde chocó al Haas del mexicano Esteban Gutiérrez y tras eso terminó chocando contra una pared y el auto terminó dando vueltas y quedó completamente dañado terminó completamente volcado, chocado, después de ese accidente y por eso no pudo correr en la carrera de Bahrein y como sabemos, en Bahrein, su reemplazante en Bahrein fue el belga debutante Stoffel Van Duren que posiblemente podría estar en McLaren el próximo año, pero bueno así que bueno, espero que Fernando Alonso esté bien en la carrera de este fin de semana en China así que le deseo mucha suerte y que tenga un buen y que tenga buen estado físico y sin molestias bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camis